Uno borracho, un pecador de la pradera, era nacido después de los dolores, borracho perdido, en un coche, pasó la mera estérica, no pudo. ¡Cobalde! ¿Qué le pasa a usted? Dice que me han mangado a mí una cosa redondina y dice de la mera estérica, ¡eso es el volante! Y dice, pues me lo han mangado por las glories de mi madre. A usted no le han robado nada. Usted está sentado en el asiento de atrás. ¡Cobalde! ¡Cobalde! ¡Cobalde!